El presidente de la República, Danilo Medina, supervisó este sábado los avances en la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación Nueva Victoria, ubicado en el sector Las Parras del municipio de Guerra, en la provincia de Santo Domingo. El mandatario estuvo acompañado del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y parte del equipo de ingenieros a cargo de la obra. La construcción de la cárcel de la Nueva Victoria forma parte del intento de transformación del sistema penitenciario dominicano que adelanta el gobierno nacional. Una vez sea terminada la Nueva Victoria, debería ayudar a reducir el hacinamiento en las prisiones del país y generar las condiciones para la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad.